Hace unos días, Jimin, BTS, causó revuelo cuando fue captado afuera del edificio de YG Entertainment. En las fotos en línea, se puede ver a un hombre con un sombrero blanco sentado en un automóvil. Aunque es difícil saber si esta persona es realmente un miembro de BTS o no, los fanáticos que esperaban fuera del edificio de YG Entertainment confirmaron que, de hecho, se trata de Jimin. Los fanáticos también agregaron que fácilmente tomaron fotos de Jimin porque usó la puerta común de la compañía en lugar de la puerta VIP. Anteriormente, los artistas de YG Entertainment solían usar esta puerta para saludar a los fanáticos. Jimin va al edificio de YG Entertainment. La aparición de Jimin en YG Entertainment generó mucha especulación porque originalmente era un artista de HYBE, un grupo no relacionado con YG. Los internautas coreanos comentaron. Parece que Jimin fue atrapado por dispatch y difundió rumores de citas. No parece que haya estado atrapada en rumores de citas. No es un rumor de citas, ¿verdad? Los fanáticos que estaban afuera del edificio confirmaron que era Jimin. Pero no vieron a Taejang viniendo a YG Entertainment al mismo tiempo. Por otro lado, los fanáticos del K-pop piensan que Jimin vino a YG para prepararse para una colaboración con el señor Taejang, B-I-G-B-A-N-G, el próximo año. Supongo que la colaboración, con Taejang, es real. Guión. Encuentro entre reyes, no puedo esperar. ¿Cuándo se lanzará la colaboración? Muy emocionado. A principios de diciembre, los medios coreanos informaron que Jimin aparecerá en el álbum de regreso en solitario de Taejang, cuyo lanzamiento está programado para la primera mitad de 2023. Sin embargo, ambas compañías de gestión se negaron a confirmar o desmentir la información. El 26 de diciembre, YG Entertainment anunció repentinamente que Taejang cambiaría a The Black Label. The Black Label es una empresa subsidiaria de YG Entertainment. La sede también se encuentra junto al nuevo edificio de YG. La sede también se encuentra junto al nuevo edificio de YG. La sede también se encuentra junto al nuevo edificio de YG.